Muy buenas tardes. Estamos a 28 de julio del año 2012 con la sección Me pica la lengua redactada por Ingrid Balseca, quien en expresiones de este día nos narra en su artículo por la salud de su hijo Fabián, Laura Arteaga está desesperada. Me permito leer el contenido del trabajo. Reza así. El cantante Fabián y su madre, la empresaria Laura Arteaga, atraviesan un duro momento. Ella afirma que su calvario se inició cuando su hijo presentó dolores en la espalda baja. Entonces acudieron a un reconocido médico que después de realizarse una resolución, una resonancia magnética, le dijo que debería ser operado de inmediato y que esta intervención apenas duraría cinco minutos. Corchetes, interrogación. Nos mostró una aguja con que lo trataría y explicó que lo iba a ingresar por urgencia. Así afirma doña Laura A. Ingrid. No era necesario. Después de la cirugía, supuestamente iba a continuar con su vida normal. Fabián caminaba bien, aunque con leves molestias, de vez en cuando. Según Laura Arteaga, el día de la operación, el 10 de mayo, lo hicieron esperar siete horas en una camilla antes de ingresar al quirófano, en donde estuvo cuarenta minutos. Continuaba esperando y a los cinco minutos se convirtieron en catorce horas. Luego me pidió que pague cuatro mil quinientos sesenta dólares. Mi hijo salió caminando, aún con el efecto de la anestesia, pero al día siguiente su salud se deterioró, al punto que debió usar muletas y silla de ruedas para movilizarse. Busqué al médico. Este no apareció. Debido a mi angustia y por los dolores que él sentía, consulté a otros especialistas que me respondieron que la intervención no era necesaria y que Fabián solo ameritaba medicación. Laura comenta que ahora a Fabián le están dando remedios y recibe diferentes tipos de terapias, acupuntura, electrodos y piscina. Poco a poco está volviendo a caminar. Mi temor, afirma Laura Alteaga, era que quedara postrado en una cama. Este doctor de una importante clínica de la ciudad manifestó que si no era intervenido a Fabián se le formaría una hernia. Nos hizo asustar. Laura, sé que mi hijo se recuperará y que gracias a Dios está vivo para contarlo. Laura añade que no es la primera vez que tiene malas experiencias con los galenos. Tengo problemas con un labio porque un destista me hizo un mal tratamiento. Fui por algo sencillo y terminó mal. Cuando me sometí a una abdominoplastia me realizaron una mala intervención que me ocasionó complicaciones. Y usted puede apreciar a Fabián. Este es el relato que nos plantea Laura Alteaga. Aquí tenemos a doña Logrita quien se encuentra desesperada y este trabajo es puesto a consideración de la comunidad por doña Inglis Balseca. Muchas gracias. Esperemos que doña Laura supere todas estas dificultades. Y si Fabián esté vivito y caminando a paso firme. Esperamos que hayan superado todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.